Vamos a analizar los puntos relevantes del informe trimestral del Banco de México. Lo hacemos con ayuda de Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Jorge, un gusto saludarte y siempre agradecido con tu participación. Igualmente, Víctor. Buenas tardes. Gracias, Jorge. ¿Qué destacarías del informe Banxico? Lo que salta a la vista es la revisión al alza de sus previsiones de crecimiento para 2022 de 2.2 a 3% en el escenario central, como le llama, y de 1.6 a 1.8% para 2023. La pregunta inicial es, ¿están justificadas estas revisiones al alza? Y lo otro, ¿espera un crecimiento de 2.1% para 2024? Es la proyección inicial. Escuchamos ahora a la gobernadora Rodríguez. Sí, efectivamente. Esto es lo que primero resalta del informe. De alguna manera sí está justificado porque los datos que han registrado el tercer trimestre efectivamente han sido mejores a lo esperado en todos los rubros, sobre todo en consumo. Ha sorprendido mucho. Y bueno, el mismo sector industrial ha mantenido fuerza en el tercer trimestre. Y la mayoría de los analistas mejoró su expectativa de crecimiento por el resto del año. La mayoría lo ha movido alrededor de 2.7, 2.8. Y bueno, el Banco México lo movió al 3%. Creo que está en el rango, mejor un poquito alto, pero sí, yo creo que está en el rango. Es posible que la economía crezca esa cantidad. Lo sorprendente está un poco en el año que entra, porque el año que entra, la gobernadora dice que al haber mejorado la economía en el tercer trimestre este año, le va a dar un poco aritmético para tener un mejor crecimiento el año que entra. Y ahí podemos diferir un poco, pero tampoco es un nivel demasiado fuera de algo que no se va a conseguir. La verdad es que es muy incierto el año que entra, va a ser muy dependiente de lo que pase con Estados Unidos, de qué tan profunda puede ser una posible recesión, qué tan resiliente va a ser la baja en la inflación. Y todo esto va a depender cuánto vaya a crecer la economía. Lo que sí estamos todos de acuerdo es que va a ser menor que este año. Proyecta también una inflación de 8.3% para el cuarto trimestre de este año y de 4.1% para el periodo octubre-diciembre de 2023. Estas proyecciones son mayores a las del reporte trimestral previo, pero similares a las del anuncio de política monetaria de este mes, de noviembre todavía. Sin embargo, señala que el balance de riesgos para la inflación continúa considerablemente sesgado al alza, ¿no? Sí, efectivamente, ya nos acostumbró. Antes esperábamos a reforma trimestral para saber cuáles eran las expectativas de inflación, pero ya nos acostumbraron a ponernos sus nuevas estimaciones en los comunicados de política monetaria. Entonces, efectivamente, ya nos habían adelantado la percepción de inflación que tenían. Es muy parecida a los analistas para este año y se desvió un poco con los analistas el año que entra. La mayoría de nosotros, los analistas, esperamos una inflación alrededor del 5%, ellos ya más pegado al 4%. Y lo interesante es esto que dices. O sea, todas las balances de riesgos siguen altas. Todas las componentes que están presionando a la inflación, ya no solamente de oferta, sino muy de demanda, no tienen elementos para pensar que van a ceder pronto, por lo menos en las quincenas siguientes. A lo mejor tardamos unos dos, tres meses más o cuatro, sobre todo la inflación de alimentos, la inflación de servicios, que parece un poco más resiliente. Y bueno, va a provocar que de alguna manera que el mercado empiece a presionar al Banco de México sobre qué postura va a seguir frente a la fe, que sí creemos, en el caso de Estados Unidos, que la baja de inflación va a ser un poco más rápida que lo que haga en México. Sí, antes de ir a la postura que lo mencionas ahora, para la inflación subyacente se sigue esperando que alcance su pico en el cuarto trimestre de este año, en niveles promedio de 8.3% anual y que descienda gradualmente hacia el 3%, pero reconoce que los choques en los precios de las mercancías, principalmente alimenticias, han sido más profundos y duraderos. Más profundos y no está tan claro que ya vayan a ceder pronto. O sea, pueden durar algunos meses más, es lo que decíamos. ¿Por qué? Pues porque todavía en algunas encuestas a restaurantes, moncherías, se les han dicho que no han podido incorporar todos los aumentos que han tenido en insumos de manera completa. Todavía les faltan unos cuantos. Bueno, esto puede provocar que todavía no veamos el máximo como lo quisiéramos ver. Vamos a tener una pequeña situación de coyuntura que hay que estar muy cuidadosos, porque a lo mejor la segunda quincena de noviembre, a lo mejor sí baja la subdecente, pero eso tiene que ver porque el año pasado el buen fin cayó en la primera quincena y este año en la segunda. Pero diciembre muy probablemente seguirá presionado. Y bueno, aquí es donde vamos a tener la mayor situación de cómo va a lograr Vaquico a dar un mensaje que siga siendo confiado para todos en el sentido de que en Estados Unidos la inflación se está acercando o está bajando del 7% y nosotros no lograremos bajar todavía del 8%. Ya, este escenario que deja ver que la inflación se desacelere lentamente, como dices, que persistan riesgos en el panorama, no modifica el plan de vuelo que ve el mercado de Banxico, es decir, un alza de su tasa de 50 puntos base en diciembre para subir a 10.5 y posiblemente alcanzar el 11% en el primer trimestre de 2023. Así es, por lo pronto Banxico está cómodo con seguir en la Fed y la Fed parece que va a aumentar 50 puntos más en diciembre. Muy interesante va a ser la primera quincena del próximo año, porque vamos a tener información de diciembre, un poco separada las inflaciones entre México y Estados Unidos. Y entonces ahí vamos a ver si se ve la necesidad Banxico de separarse, de dar un mensaje diferente para tratar de contener más agresivamente la inflación o no, pero esto va a ser hasta la primera quincena del año y efectivamente el rango del movimiento de tasas creo que está entre los 10.75 y 11.25 como techo de tasas de interés en el caso de México. Pues sí, como dices, todo hace suponer que Banxico va a seguir tomando las decisiones sobre su tasa de interés en línea con la Fed. Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco, gracias por compartir con nosotros tu lectura del informe trimestral de Banxico. Gracias, Antimito, que estén muy bien. Saludos.